... ...y viví el proyecto desde el principio... ...gracias a Miguel Martín Camino, a Luis de Miquel... ...nos reunimos con el director general y esto por fin... ...después de un largo trabajo que veréis que hay detrás... ...pues puede ver la luz y que sea en Cartagena es donde tenía que ser... ...está claro, como dice el título que quiero volver... ...a recordar ese resplandor de Roma de las lucernas en el sur de la cartaginense... ...y esta exposición va a estar aquí en el museo hasta el 23 de abril... ...así que os pido no solo vuestra presencia... ...sino que le comuniquéis al resto de gente que venga a verla... ...porque de verdad que ya vais a ver que merecen muchísimo la pena... ...vamos a hacer también visitas didácticas, visitas con colegios, institutos... ...como ha dicho Miguel... ...y bueno, es un proyecto expositivo que nace en colaboración... ...como bien se ha dicho, con el Museo Arqueológico de Murcia... ...para nosotros será el primer proyecto que hacemos conjuntamente... ...y la verdad que tengo que agradecer las facilidades que se han dado siempre... ...pero que es un proyecto a nivel regional... ...porque como bien dicen, hay lucernas de diferentes lugares... ...de todos los lugares en los que yo creo que se han encontrado lucernas... ...están aquí representados, pero de donde más hay, como tiene que ser... ...y como se ve luego en ese mapa... ...ese resplandor estaba en Cartagena y nacía de Cartagena hacia el resto de España... ...de España, como bien ha dicho el director general de España... ...un proyecto que de nuestra concejalía, como digo, hemos apoyado desde el primer momento... ...y que gracias a la dirección general ha salido adelante... ...porque como veréis, es una exposición que ha costado bastante llevarla a cabo... ...y que lleva un gran trabajo. Más de 200 lucernas, es importante y yo creo que pocas exposiciones... ...yo creo que no se ha hecho ninguna en el mundo, no ya digo en España... ...con este tema en el que haya más de 200 lucernas reunidas... ...y que representan a la cultura romana y que veréis de diferentes momentos... ...más de 800 años de historia y de esa evolución que seguirá habiendo... ...y ese pequeño utensilio, como bien ha dicho Luis de Miguel... ...que era indispensable en la vida cotidiana del Imperio Romano. Así que veréis que esas más de 200 lucernas tienen un gran valor... ...son un tesoro en sí, aunque sean tesoritos pequeños... ...por esa múltiple iconografía que vais a ver y que se podían contemplar... ...y además ahora que hace frío parece que también apetece ese fuego... ...que se ve en ese horno y ahora aunque las veamos apagadas... ...pues en tiempos pasados podríamos imaginarlas ya me antes. Me gustaría que cuando vayáis recorreros a esa exposición... ...pues imaginéis que están encendidas y que notaban esa luz que daban entonces... ...disipando esa oscuridad y dando luz en esas noches de invierno... ...en esas noches de frío y como ha explicado muy bien Luis de Miguel. Las lucernas en definitiva son una demostración más de la extensa producción cerámica romana... ...pero lejos de ser únicamente esa solución a una necesidad básica... ...también tuvieron un sentido estético y espiritual y como digo son pequeñas obras de arte.